Muy buenas a todos y bienvenidos de vuelta a Genshin Impact Y en el día de hoy vamos a empezar con el rito de las linternas de Liyue De hecho es una nueva misión legendaria, me imagino más tipo introductoria Que se inicia hablando con Bergoldet, que es la jefa de la posada Banshu Soy consciente de que me habrá faltado un día, pero espero que no haya un cap de puntos diarios y poder recuperar Y es que ayer grabé ya muy muy tarde, de verdad, no me daba tiempo a más ¿Tito de la linterna? No sé, no sé, no sé, no sé si es lo que me ha dado tiempo a más de la linterna de Liyue La linterna de Liyue Esa es la linterna de la linterna de Eiyue La luz es la luz, pero la luz es la luz, y el poder de la luz es la luz, y el poder de la luz es la luz. Siempre pensando con el estómago, ¿eh, Paimon? ¿También...? ¿Qué? Oh, pues quizás lo haga. La verdad es que vi a un Xiao como mucho más humano en la última misión. ¿Qué? Es posible que no quiera saber nada. Pero me da la sensación de que ahora sentirá curiosidad. Sí. Ahora, no es muy bueno que la voz. ¿Es así? Entonces, ¿qué es? Solo me hacía un poco. ¡Vamos a ir a D-UECO. Tienes tarde, todos los que se encuentran. Así es, también es difícil jugar. ¡Vamos a ir a D-UECO. ¡Pues vamos a Liyue! Va, tiene que estar espectacular. Vamos a entrar como Dios manda, por la propia entrada a Liyue. Por el camino principal. ¡Uh, mirad cuantos farolillos! ¡Farolillos al viento! Tengo ganas de empezar a hacer farolillos, ¿eh? Porque por los materiales que me han ido dando y tal, cuando mataba enemigos... Está claro que vamos a hacer farolillos aquí. ¿Tendrá alguna conversación especial esta gente? ¡Bienvenidas a Liyue! ¡Por favor, declaren su mercancía! ¡Oh, Dios! ¡Otra vez no! ¡Adiós! ¡Duros como la roca! ¡Inemovibles como un peñasco! ¡Ja! Voy a pasar sin declarar mi mercancía. ¡Mira qué engalanado! ¡Cómo mola! Claro, ahora también es que es de día. Esto como más tiene que molar es de noche, ¿no? Con todos los farolillos encendidos... Vamos a hacer pasar el tiempo. Que de hecho es que acaba de amanecer. Hagamos de noche... Que esto tiene que ser espectacular. ¡Olé! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡A tope! ¡Créeme! ¡No se lo podría permitir! Eso te iba a decir, Paimon... Que para mí vales mucho más que el dinero. Pero... Pero si no es nuestro viejo amigo Volai... El que intentó... Estafar los impuestos y tal. Creo que te conoce demasiado bien, Paimon Ya tienes una cierta reputación Un comentario muy típico de ti Una linterna gigante Pues eso puede ser bastante loco, ¿no? Verlo salir volando Un momento, la aplaustrita Ese mineral que tienen las Islas Flotantes es verde, ¿no? Supongo que sí Desde luego has elegido un mejor sitio para poner la tienda, ¿eh? Porque eso de tenerla debajo de los muelles No debía de ser muy... No sé, no debía pasar mucha gente ¡No, he desaparecido! ¿Cómo mola esto? Me pregunto si en monstas también... ¡Oh! ¡Sieven mis ojos! ¿Qué es esto? No puedo abrirlos, obviamente Pero... ¡Oh! Se va a hacer... Los ojos tienen símbolos del dólar ahora mismo Mozo de gremio de aventureros A ver ¡Ey, tú! ¿Quieres enfrentarte conmigo? ¡Descuida! No me refiero a una pelea Es solo un juego de cartas Tengo mucha confianza en mis habilidades de juego ¿Qué estás mirando? ¿Eh? Estoy pensando en cómo colocar esto ¿Hacia qué lado deberían girar estas linternas? Buena pregunta ¿Quién eres? No soy más que una persona común y corriente Que hace algún que otro trabajo en el gremio de aventureros Y que casualmente es buen jugador Si tienes algún asunto con la maestra de la división del gremio Puedes hablar conmigo ¿Jugador? Jeje Es mi mejor habilidad No hay quien me supere Lo que más me gusta hacer es apostar con otras personas Que si pierden deben unirse al gremio de aventureros Eh, ahora empiezo a entender cosas No es por exagerar Pero creo que el número de personas que he reclutado para el gremio Supera el número de personas que se unen voluntariamente Ya, pero la calidad de esa gente que se ha estado uniendo Los reclutaste por medios cuestionables No, para nada Nunca he hecho nada fraudulento en mi vida Ya, sigue hablando Dicho esto Con el fin de conocer a tu enemigo como te conoces a ti mismo He aprendido acerca de los métodos fraudulentos utilizados por otros para no caer presa de ellos Es una confesión Por ejemplo A menudo se ve jugadores que llevan una flor como broche en el pecho En realidad, el broche está hueco por dentro Pero lo usan para guardar cartas, dados, etc ¿Broche en el pecho? ¿Pero eso es más cantoso? Yo nunca usaría algo como eso Así que toma ¡Broche! Es un señal de que también lo usas También lo usas, maldito Hola, Madame Pi Eh, a ese adeptus no lo conocemos Oh, por su forma de hablar, ese adeptus está muerto, ¿verdad? Uh, esos cuernos tienen que valer un pastizal, entonces Espera, pero para cortar unas astas tan sumamente duras Tienes que usar un material más duro que la propia asta Espera ¿Se los cortó o se los arrancó? Porque son cosas diferentes Si estaban ensangrentados Oh Aunque tiene que haber algún tipo de estructura por Liyue Que sea así, ¿no? Como dos pilares Sosteniendo una Roca gigante No se me ocurre que sitio, la verdad La cordillera de Tianjin Un río de sangre, ¿no? Oh, oh ¿No le damos a ver? ¿No le damos a ver? ¿Por qué me una de las? ¿Por qué me una de las? ¿Por qué me una de las? Pues me asomaré por Tianhe, porque supongo que no me fijé en su día, pero debe tener una forma que lo recuerde, ¿no? Si una Deutus nos cuenta esa historia, yo creo que debe ser cierta. Vamos a llegarnos hasta allí, que es donde están construyendo... ¡Uy! Se quería tirar al agua. La linterna gigante. Se podrá escalar por aquí. ¡Oh! Con complicaciones, pero podemos intentarlo, venga. Quizás por dentro. ¡Oh! ¿Por fuera? Seguro que hay una forma mucho más fácil de hacer esto. ¡Plaustrita! Bueno, es que da muchísimo trabajo aquí, ¿eh? Mineral del raro. ¡Eh! ¡Cofre! Está un poco a tomar viento. Mejor revolvemos a Liyue y vamos a ver si podemos hablar con más gente. Llega a ser un cofre de los valiosos y todavía, pero ese no me corre ninguna prisa. Voy a mover hasta la entrada otra vez. ¡Uy! ¿Eso? Ese puesto es especial, ¿eh? ¡Creadora de la arena mecánica! De la arena mecánica. ¡Hola! ¿Quieres probar la arena mecánica? ¡Es muy interesante! ¿Qué es una arena mecánica? ¡Es un tipo de ajedrez que acabo de inventar! Todo lo que necesitas para jugar es una mesa, algunas piezas y un maestro de juego. El juego se trata de resistir de cualquier forma al ataque de los monstruos. Por ahora es solo esto. Pero si hay oportunidad más adelante, quiero expandir el contenido del juego. Por ejemplo, explorar retos históricos, resolver casos... Y si todo sale bien, ¿no sería increíble agregar aventuras en otro mundo? ¿Ya estáis dejando caer algo aquí? ¿Cuánto cuesta una partida? Mmm... Acabo de inventar este juego. Por ahora solo me gustaría escuchar las opiniones de todos. Por eso, durante el rito de la linterna, la arena mecánica será gratis. Así que para jugar una partida, solo necesitas una linterna celeste. Si alguna vez quieres jugar, no dudes en venir a verme. Vale, entonces tenemos que hacer una linterna celeste. ¡Oh, cuentacuentos! Supongo que tendrás algún cuento especial hoy, ¿no? ¿En serio? ¿Te voy a subir para hablar con él? Fue una pelea épica. Los cielos se oscurecieron. El viento aúlla. Aullaba y las olas eran altas como casas. Entonces, el vil demonio atacó de nuevo. Esta vez con todas sus fuerzas. ¡Pero la Deptus logró esquivarlo! Fue un golpe poderoso que asestó justo en la cordillera de Tianheeng. ¡Cuánta fuerza! Con esos puños de acero, podría compartir la cordillera de Tianheeng en dos. Y ustedes pensarán. Una ligera grieta en la base. ¿Cuál es el problema? Pues déjenme decirles. De repente, se escuchó un estruendoso sonido de rocas gigantes rodando por las montañas. Toda la cordillera de Tianheeng estaba al borde del colapso. Mientras tanto, en el pueblo, todos levantaron la vista al ver la muerte inminente. Y temblaron de miedo. Nía de los cielos trascendentes sabía que, si no actuaba rápidamente, toda la aldea sería historia. ¡Guau! Era hora o nunca. De repente, el Adeptus tuvo una idea. ¡Ajá! ¡Mis astas! Como todos sabemos, las astas de la cabeza de guía de los cielos trascendentes se las otorgó el rey Geo. Miren tres metros de largo y son cien veces más resistentes que el mejor de los hierros. Fue entonces cuando llamó a un compañero de Adeptusuyo. Ese compañero enmascarado también era un formidable combatiente. Se espiró hondo y con un poderoso golpe es lanza. ¡Zas! Las astas de guía de los cielos trascendentes cayeron al suelo. Guía de los cielos tomó las astas. Su propia cornamenta, una pieza de su propio cuerpo. Y las encajó en el pie de la cordillera Tianheeng. Adivinen qué pasó después. La cordillera no solo no se desplomó, sino que creció a unos cuantos pies de altura. ¡Guau! Amigos míos, las astas no son como el cabello. No puedes cortarlas sin más. Están unidas hasta la médula. ¿Lo mató? ¿Qué? ¿Qué era ese sonido? Se han rechorreando de la cabeza de guía de los cielos trascendentes como agua de una fuente. Cubriéndole toda la cara. El adeptus se limpió la sangre sin prestarle mucha importancia y se abalanzó sobre el demonio. Un gran adeptus, más bien un monstruo. Pero para la gente que veía la pelea en la falda de la montaña, Guía de los cielos era un ser generoso a quien tenían en su más alta estima, como el mismísimo Red Slapis. La lluvia caía a cántaros y el cauce del arroyo crecía por momentos. Era imposible discernir si eran gotas de lluvia, lágrimas de aquella gente agradecida o la sangre viviente de Guía de los cielos. ¿Sus sangre era de agua? Me mola, ¿eh? Porque nos están contando mucha historia de un adeptus desconocido, pero que seguro que en algún momento cobra importancia. Soy Ling Lang y dirijo la tienda de antigüedad de Shiyu. ¿Necesitas algo? Sí, me acuerdo de ti, lo que me costó encontrarte para darte esos tres cajitas que encontramos aquí en Liyue. Esos tres tesoros. Tiene una tienda que solo abre por las noches, por lo visto, en la calle principal, pero está puesta de forma y yo pasaba todas las veces y no la veía, pero ella estaba ahí. Es la única cosa del juego que he tenido que mirar en internet, por cierto. ¿Dónde encontrar esta tienda de antigüedades? Cuéntame sobre el rito de la linterna. Durante el rito de la linterna, el ambiente se llena de una atmósfera antigua. Normalmente esa sensación solo la pueden encontrar en mi tienda. A mis clientes les parece reconfortante. A decir verdad, muchos de mis artículos no son más antiguos que el festival mismo. Las antigüedades tienen un valor real, así que vivo de ello. Por eso, aprovecha al máximo esta época tan importante del año. Vale, ¿me dejé a alguien por aquí? Sí. Vendedor ambulante. ¿Tendrá algo especial? ¿Te interesa algo, amiga? Estos objetos no se ven a menudo en el continente. ¿De dónde vienen? ¿Qué? ¿Crees que he robado? No, para nada. Fui marinero en la flota Cruz Meridian. Meridianam. Estos son los trofeos que he acumulado a lo largo de los años. Desafortunadamente, quedé herido en la batalla contra el demonio Haishan. Si salí con vida fue gracias a Beidou. Después de eso, me retiré de la flota discretamente. No puedo viajar con la vieja herida. Sería una carga para el resto de la flota. Al menos, las cosas que he acumulado a lo largo de los años son suficientes para vivir una vida común y corriente. Cuéntame sobre tus trofeos de batalla. De todos ellos, esta copa es la que nunca olvidaré. Me trae recuerdos de mis días de parranda. Pero honestamente, ahora que decidí asentarme y tener una vida normal, conservarla solo hace que me ponga triste porque esos días terminaron. Gracias por escucharme. ¿Sabes qué? Toma, quédatela tú. Quizás te sea útil en alguna de tus aventuras. ¡Gran despedida del guerrero! Pero no tenía ningún calor especial. Seguro que es... común. ¿Qué tienes? Todo esto lo conseguí cuando navegaba por el mar. ¡Valen cada centavo de su precio! ¡Io! Vale, no tienes nada nuevo. Vale, aquí hemos hablado ya con todos. Sigamos adelante. Responsable de las linternas celestes. Hola, ¿en qué puedo servirte? Quisiera saber más sobre las linternas celestes. La fabricación de linternas celestes es una técnica tradicional que requiere cortar el papel. Insertar la mecha. Escribir el mensaje. Y recubrirlo. ¡Ja, ja! No te rindas. Hoy en día, con la mesa de fabricación, la producción de linternas celestes es mucho más fácil. Solo esperemos que el deseo escrito en la linterna mantenga la misma calidad. ¡Ja, ja! Hay una mesa de fabricación aquí mismo. ¿Por qué no la intentas? Después de todo, el rito de la linterna ocurre solo una vez al año. ¡Oh! Me pregunto dónde estarán. No me digas, están al fondo de todo. Tiene toda la pinta. Es que no quiero pasar demasiado rápido, porque si es experto... ¡Oh! No, 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 no. Aquí abajo no, por favor. ¿What? No, ordenar no. Filtrar. Sería un artilugio, pero es que ya tenía cuatro antes. Qué raro, ¿no? A ver si está en esta otra sección. Pero es que esto solo es de scrafteo. No tengo idea. No sé dónde está. En fin, vamos a seguir hablando con gente y ya luego miraré. Saludos, ¿está aquí para comer o busca una habitación para pasar la noche? Vale, esta no tiene ninguna conversación nueva, al parecer. Pero quiero ir comprobando y no pasarme cosas. Vale, hay una misión ahí. Esto parece como una especie de escenario, ¿no? A lo mejor por la noche hay algún tipo de obra o algo aquí en medio. No puedo hablar con esta, ¿eh? Qué raro. Esa, si no recuerdo mal, es la que vino desde... El reino donde tenemos que ir ahora. ¿Cómo se llamaba? Inazuma. Se me ha bogeado el juego o algo. No puedo hablar con la gente de repente. ¿Qué está pasando aquí? A ver, con los que ya hablé antes, ¿puedo hablar? Es una cuestión de... Es que no lo entiendo. No sé, normalmente los personajes que tienen nombre encima se puede hablar con todos. Con este puedo hablar. Y con los que están aquí también, ¿verdad? Sí. Es una cuestión de esos en concreto. Que tienen nombre porque los conocemos, pero no podemos hablar con ellos. Ivanovic, ¿qué tal? El brillo de las linternas celestes es tan cálido. No importa que esté lejos del hogar. Al ver las calles iluminadas y el cielo nocturno cubierto de linternas celestes, siento una calidez indescriptible. Este sentimiento tan cálido me recuerda al festival de la noche de... Krišnik... De... Krišnik... En Sneznaya. Si tienes la oportunidad, te invito a que visites Sneznaya y que vivas la experiencia en nuestro festival. Es raro no poder hablar con esta gente. Organizador del rito de las linternas, que debería poder hablar, ¿no? Tengo que hablar con Chang Chang, ya lo sé. Y seguro que lo estáis pensando. ¿Y que no estás hablando con Chang Chang? No, porque primero quería pasearme un poco y conocer gente y tal. Pues todo y comida. Hola, quisiera probar alguna especialidad del rito de la linterna. Si se la pierde, tendrá que esperar al próximo año. Quiero comprar un aperitivo. No hay problema. Puedo hacer cualquier cosa del menú. O si buscan algo en particular, también puedo hacerlo. Pez tigre a la parrilla del rito de la linterna. Uy, todo son comidas especiales de verdad, entonces. Son variaciones de comidas que ya están. Y me imagino que tendrán un poco más de potencia. Bueno, pero son caras. Bueno, de momento no voy a comprar nada. Tengo que comprar con lo que ya tengo, porque a lo mejor son exactamente iguales. Y solo cambia el nombre y algo de la apariencia del plato. Un montón de fuegos artificiales, tío. Supongo que ahora todavía no se deben de activar hasta que pasen unos días y vaya avanzando todo el tema del evento. Esto es jade nocticuloso. En fin, vamos a hablar con Chang Chang. Estaba ahí dando saltos en la entrada, súper ilusionada. Así que a lo mejor si no hablo con ella, no puedo hacer las linternas, por ejemplo. Y por eso no me salía para hacerlas. A no ser, a no ser que sea una receta que tengo que aprender, claro. No me tiene pinta. No me tiene pinta. Ahora tengo que ir a hablar con Madame Ping. Vale Señal de que me he saltado cositas, sí Es curioso porque le he dado a automático Y se han pasado conversaciones ahí Porque sí Al menos es lo mismo que nos ha dicho antes En serio, voy a tener que pasar por la cordillera Seguro que se ve algo que recuerda a las astas Vale, ahora tenemos que hablar con Yangzhou Y creo que es precisamente Una de esas personas con la que no podíamos hablar antes La organizadora del rito de la linterna Exactamente Vale, ahora todo tiene sentido De hecho, no Yangzhou es la que viene de Inazuma Ostras, es verdad Un momento Si esta piedra flota No sé si debe ser mágica o como debe de funcionar Pero hasta qué altura llegaría Hemos visto Islas flotantes hechas con este material Y siempre he pensado que no llegaban más alto Por el peso mismo No sé, que actuaban Yo creo que es ¿Y qué sabías? No había sido una mascota que ayer no había sido un maravilloso. En el mes de la ciudad, la gente se convierte en un pequeño barco de la ciudad de Riyue, y la ciudad de Riyue se construyó un gran barco de la ciudad de Riyue. El jardín de Shang-Chi es una de las que buscan hacer dinero por un año, no solo por dinero, sino por la construcción de la ciudad de Shang-Chi. ¿Entonces hay muchas cosas de Shang-Chi en Shang-Chi? ¿Tiene muchas cosas de Shang-Chi? Por supuesto. Si me dices, el jardín de Shang-Chi es una de las mejores habilidades de Shang-Chi. Este es el más grande de los años de Shang-Chi. Si el jardín de Shang-Chi es una de las habilidades de Shang-Chi, el jardín de Shang-Chi es muy alto. En ese caso deberíamos encontrarnos con Shang-Chi, ¿no? Tendría todo el sentido. Encerrado. No se haces para ver más cosas de Shang-Chi es un poco más. Entonces si no hay dinero, todos los Shang-Chi son los líderes de Shang-Chi. El jardín de Shang-Chi es grande del mundo desde la parte de Shang. Si quieres sentirte algo que sea más fácil, si quieres encontrar algo que sea más necesaria, le gustaría preguntar a la Shang-Chi. ¿El Juega? ¿Dónde está el día de la comida? Hola. ¿Alguien? ¿Alguien? No es alguien de Riyue, ¿verdad? ¿Alguien? Bienvenido a Shouichi. No puedo decirle que sea un cargo de la linterna. La linterna es un cargo de Riyue, por lo que no es el cargo de Riyue. Yo solo estoy en cuenta de que lo que me gustaría preguntarte. Shouichi, ¿dónde está la linterna es la linterna? ¿La linterna? No hay propiedades diferentes, así que no puedo dar respuesta. Solo que la linterna es la linterna es la linterna. Es la linterna. Si hay gente que hay que ir a la linterna, le voy a hacer un margen de la linterna. Si hay gente que ir a la linterna y que irá a la linterna. Y jugará lo que mejor, si hay gente que más. Pero no hay gente que irá, si hay gente que irá a la linterna. Si, si hay gente que irá a la linterna, a dejarlo con este tarjeto. Vale, vamos a hablar con Jinian. Oye, pues, no hay tanta gente, ¿no?, en el puesto, en realidad. ¡Vanja! No se le hace la boca agua. ¡Vanja! Es una pequeña salida, pero no hay nada. ¡Vanja! No hay comida que no me para hacer. ¡Va, pregúntate! ¡Vanja! 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 ¡No hay que seren los negocios! ¡No hay que seren los negocios! ¡Vanja! ¿Puedes darles los datos? ¡Vamos a hacer un saludo! ¡Vamos! ¡Vamos a comer! ¡No hay problemas! ¡No hay problemas! ¡Eso es muy delicioso! ¡Hm! ¡Eso quiero comer este! ¿Qué? ¡¿Yres Paimon ataca de nuevo Paimon es una experta cuando de comer se trata Una guía culinaria de primera Aunque bueno, hubo cierto incidente con Sean Link y unos slimes En el que no estuvimos tan de acuerdo Vale, vamos a informar a Wanjas Ignora el documento que nos diste Así es, así fue como el año pasado Si a nosotros le damos un mensaje Debería ser más bajada Pero hay mucha gente así Que piensa que su método es el mejor y no acepta las sugerencias Bueno, bueno Bueno, bueno Mira, tu presentes un presentador Que le damos a presentar ¡Vamos! 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 Vale Yo me había adelantado mucho No era mi intención, la verdad Adelantarme tanto en ese momento Solo quería explorar un poco Antes de que me metieran en cinemáticas O en algún tipo de misión que me limitara, ¿sabéis? Que no sería la primera vez Disculpa, ¿podrías enseñarnos a hacer niternas celestes? ¿Puedes hacer esto? ¿Puedes hacer lo que sepa? ¿Puedes hacer lo que sepan el mundo? O sea, ¿no es su personaje? ¡Vamos a hacer lo que sea esa tierra ¿Vamos moverse con el mundo o, ¿no? ¿Puedes hacer algo en tu lugar? Hay varios tipos de tesis Sí, mira, maíz de que me lo pude la forma Tienes un tipo de material Aquí, en estos meses Y todos los materiales Le necesitas necesitas Abre este punto Vale, ahora sí Nintendo Celeste ¡Oh, puedo hacer 59! Pues ni tan mal ¿Vamos a hacer una? ¿Vamos a ir poco a poco? A duras penas Pues es una pena Debería ser uno de los encantos Del Festival Este Del Rito de la Linterna ¿Ese es un gran nombre Tome ¿Ese es un gran nombre ¿Ese es un gran nombre? ¿Ese es un gran nombre? ¿Ese es? ¿Ese es un gran nombre? ¿Ese es un gran nombre? ¿Ese es un gran nombre? Gracias por ver el video. 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 ¿Entregar linternas celestes? Pues cuando digo entregar, no es lo que tú te imaginas, no es simplemente entregarlas. Dicho esto de forma simple, se trata de trasladar los buenos deseos de la gente, de crear un ambiente festivo, ese tipo de cosas. Por ejemplo, durante el ritmo de la linterna, aunque la mayoría de las personas regresan a sus hogares y las tiendas también cierran, hay trabajadores esenciales que no pueden tomarse un descanso, especialmente aquellos a cargo del orden durante la celebración, como la geormada. El Ministerio de Asuntos Civiles suele asignar a alguien para que les entregue algunos regalos a ellos también. Hoy justamente estoy preparando lo necesario para ir a entregar linternas celestes a los guardias de la Geo Armada encargados de la seguridad de la ciudad. Pero no hay suficientes manos. Algunos regalos ya se entregaron, pero aún quedan muchos. Viajera, ¿podrías ayudarme a entregar algunos regalos? Sí, claro, no hay problema. ¿De verdad? ¡Perfecto! ¡Gracias! ¿A quién temo entregárselos? A ver, los miembros de la Geo Armada que todavía no los han recibido son... Xiaming, Hoji y Tsai Le. Marcaré la ubicación de sus puestos. Bien, cuento contigo. Vale, debería ser fácil. A ver, ¿dónde estáis? Oh, tengo que ir 1-1. ¡Eh! El enemigo aventurero se aparece a Iris. Está cerrado, entonces. Bueno, por suerte tenemos el de Mondstadt. No hay problema. Quizás todo el tema del rito de las linternas está solo en la zona esta del puerto, ¿no? Palomas, os libráis por el ambiente festivo, que lo sepáis. Ha habido como un lagacito, ¿no? Sí, por aquí está todo como siempre. Es solamente en la zona del puerto. ¡Eh! ¿Necesitas algo? ¡Estoy de guardia! Tengo un obsequio del rito de la linterna para ti. ¡Baja la voz! ¡Estoy de guardia! ¿De qué oseguio hablas? ¿Eh? ¿Te envía al Ministerio de Asuntos Civiles? ¡Ah! ¡Otra vez es el rito de la linterna! Y yo que pensaba regresar a casa este año. Pero a juzgar por la situación, no puedo relajarme. Supongo que otra vez llegaré a casa tarde. Gracias por venir hasta aquí para darme esto. ¡Ah! ¿Cuándo se irá este tipo? ¡Pero qué haces! ¿Quién es usted? ¡Ja! Los jóvenes de ahora son de pelo largo, pero de mente corta. ¡Eh! ¿De qué vas? Hace diez años, todos en Niyue me llamaban el Burgués Dean. Todos me conocían, desde la pendiente de Feiyun hasta los astilleros. Ahora no tengo ni mi negocio, ni a mi hija, Huachu. ¡Pobre de mí! Después de una vida de lujos, vivir estas vicisitudes de viejo. ¡Está muy amargado! ¿Necesitas ayuda? ¿Ayuda? ¡Ayúdate de misma! ¿Puedes resucitar a los muertos? ¿Puedes devolverme mi negocio? ¡Ah! ¡Ah! ¡Antes tenía mi propio negocio, la compañía Minhua! ¡Y mi propio barco, el Banco Minhua! Hace 20 años, eran los edificios más gloriosos de esta calle. Sin embargo, los banqueros de Sneznaya ingresaron en el mercado financiero de Liyue con apoyo de los Fatui. Desde entonces, el hombre de Minhua se fue a la ruina. Si fuera joven, tal vez podría pelear duro y recuperarme. Pero ahora que soy viejo, no hay nada más que pueda hacer. ¿Los Fatui? ¿Qué pasa? ¿Has oído hablar de ellos? Con espaldo de la inmunidad diplomática de Sneznaya, ese grupo de personas investigaba todos los rincones de Liyue. Me parece muy sospechoso. Y también intervinieron en nuestro negocio e intentaron por todos los medios ingresar capitales de Sneznaya en Liyue. Primero compraron mi banco. Y por si fuera poco, la compañía Minhua cada día va de mal en peor. ¡Dios! ¡Pobre tipo! Pero me ha tratado tan mal que no voy a sentir mucha pena por él. ¿Qué es lo que pasa con este pozo? ¿Con este pozo? Tengo un asequio rico del rito de la linterna para ti. ¡Oh! ¿Esto lo envía el Ministerio de Asuntos Civiles? ¡Muchas gracias! Pero todavía tengo que quedarme en mi puesto por un tiempo. No vaya a ser que alguien venga a tomar agua durante el festival. No sé qué le ocurrió al pozo, pero el agua no es potable. ¡Oh! ¿Pero qué pozo? ¡Te lo prometo! ¡Estoy buscando el pozo todavía! ¿Se referirá a la fuente, quizás? No sabía que la gente... Habla con Lan. ¡Ah, claro! Lo de la cuchilla oculta. No hice esa misión del día porque no sabía si me saltaría algo al entrar en Liyue o algo así. Aparte que quería que el primer vistazo fuese grabando ya directamente. No haber visto Liyue antes, no puede ser que lo viese ya directamente todo encaranado. No es lo mismo. Parece que Tsai Le es uno de los que están en las puertas, ¿no? Tiene toda la pinta de que es uno de los que estaban en las puertas. Por si quieren que declares la mercancía. De hecho, es posible que haya sido el tío con el que he hablado al principio. Bueno, hay una niña. O un niño. Una niña. ¡Eh, ha desaparecido! ¿Dónde está el guardia? ¡Buah! Todavía no he escrito mi deseo. ¡Yishian, pórtate bien! ¡El señor de la geoarmada ya fue a por ella! ¿Dónde está Tsai Le? ¿Estás buscando a ese señor de la geoarmada? Hace un momento, cuando Yishian estaba escribiendo su deseo en una linterna celeste, se le escapó volando en esa dirección. Ese señor de la geoarmada dijo que había visto una linterna colgada de un árbol, así que fue a ayudarnos a recuperarla. ¿Tan especial era esa linterna? Eso le dije a Yishian, pero ella... ¡Oh, no, no! Eso la hizo mi hermano. Me tomó mucho tiempo para terminarla. Yishian es el señor de la geoarmada. Volverá pronto. Disculpa, si lo necesitas con mucha urgencia, podrías ir a buscarlo allí. ¡Y eso voy a hacer! ¡Ah, mira! Sí, sí que hay una linterna de verdad en el árbol. Buah, seguro que no puede escalarlo, claro. No, no es como nosotros, que somos como Spidermans. Ah, ¿cómo se sube? Tal vez deba pensar en otro método. Escalando, amigo mío. ¿Qué haces? Hola, viajera. Nada importante. Solo intento encontrar una forma de escalar al árbol para bajar esa linterna. Pero con esta armadura es imposible subir. En cuanto llego a la mitad, me resbalo. ¡Eh, viajera! ¿Y si tú me ayudarás? Recuperar la linterna celeste no debe ser un problema para ti. ¡Está bien! Soy una viajera curtida en escalar montañas y diversos árboles. ¡Genial, gracias! Terminemos con esto lo antes posible para animar a esa niña. ¿Veis? Por cosas como estas, me parece que la gearmada es bastante más competente que los caballeros de Favonius. Es cierto que él solo no ha podido recuperarla, pero... Ha venido hasta aquí, aunque al final lo tenga que hacer yo. Los caballeros de Favonius me habrían dicho directamente que fuese yo, que estaban muy ocupados o algo. ¿Cómo te fue? ¿La conseguiste? Ya la tengo. A ver... Sí, esta es. Gracias. Ahora mismo iré a devolverle su linterna. Espero que sigan en el mismo lugar. Por cierto, tengo un asequio para ti. ¡Ah! Lo debe enviar en Ministerio de Asuntos Civiles. Gracias por traerlo hasta aquí. ¿Esto también es responsabilidad de la gearmada? ¿Te refieres a recuperar linternas celestes? ¡Ja, ja, ja! ¡Por supuesto! No importa si se trata de recuperar linternas, o bien dar a los maleantes o pelear contra los monstruos. Ayudar al que lo necesita es el deber de la gearmada. Bueno, te lo agradezco nuevamente. Debo apresurarme a llevarle a los niños su linterna. Luego tengo que ir a encargarme de otros asuntos. ¡Piu! Menos mal que se ha olvidado que no he declarado la mercancía. Vale, vamos a terminar la misión con Wanja y voy a ver si podemos jugar una partida al juego de esa estrategia defensiva. De hecho, hay una cosa que no me he fijado. El festival no ha hecho más que empezar. Si ha tenido un ticket, claro, del mercado celeste. Vale, tenemos que averiguar cómo se consiguen esas monedas. Viendo que lo único que no hemos hecho es lo del juego este, es bastante probable que sea jugando ahí y que se consigan. ¿Qué tal te fue con la entrega de regalos? Pues, aunque el Ministerio de Asuntos Civiles organiza el trabajo por turnos de la geoarmada, ni yo en realidad es muy grande. Hay muchos sitios en los que necesitan patrullar. Incluso si tomaran turnos, seguirían sin ser suficiente personal. Así que siempre hay quien debe trabajar durante el festival. Bueno, eso pasa siempre en ese tipo de trabajos. Podéis preguntarle a un policía, a un bombero, a un enfermero o enfermera... En fin, hay ciertos trabajos que no tienen días libres, por así decir. Trabajan siempre. Parece un trabajo muy duro. No, está bien, es nuestro deber. Solo queremos que todo salga bien en el rito de la linterna. Ah, sí, en realidad, durante la festividad hay mucha gente que necesita ayuda. Sería bueno si pudieras ayudarlos. Cuanta más gente se une a la celebración del rito de la linterna, mayor será el ambiente festivo. La razón por la que enviamos linternas celestes es porque deseamos que todos tengan la oportunidad de liberarlas... ...y que sus sueños se cumplan. En un sentido más amplio, enviamos el rito de la linterna a todas partes... ...para que todo el mundo pueda vivir la experiencia del festival. Después de todo, el rito de la linterna es para todo el mundo. Bien, todavía tengo unos asuntos pendientes, así que puedes volver a lo tuyo. Te deseo un feliz rito de la linterna. Vale. Pues 30 protogemas. ¿Es la primera vez que participo en el rito de la linterna? Debo decir que el ambiente no está nada mal. Lo que más me sorprendió fue la linterna Ming, Ming Xiao. Y pensar que Liyue puede construir una linterna de ese tamaño... El momento en el que la enciendan y liberen la linterna Ming Xiao es un recuerdo inolvidable, el rito de la linterna. Cada vez me gusta más este lugar. No, no. No puedo traicionar a su majestad, la zarina. ¿Qué pasa? ¿Decir que te gusta este sitio es traicionar a Snez Naya y a la zarina? No tiene sentido. Vamos a ver si aquí se ha desbloqueado algo nuevo. Porque desde luego en donde los eventos aparecieron un candado. ¿Arena mecánica? Vale, nos está diciendo lo mismo. Son una apariencia. En realidad es muy sencillo. Después de unas cuantas partidas te familiarizarás con las reglas. ¿Qué me dices? ¿Quieres intentarlo? ¿Cuánto cuesta una partida? No es caro. Estamos en el rito de la linterna, ¿cierto? Además, me gustaría aprovechar para ver cómo reacciona la gente a mi juego. Así que, para jugar una partida, solo necesitas una linterna celeste. Si quieres jugar, solo tienes que traer una linterna celeste. ¿Qué dices? ¿Quieres intentarlo? La primera partida es gratis. Oye, antes me dijiste que todas eran gratis. Ahora vamos allá. Antes de desafiar una etapa, gasta fichas mágicas para desbloquear nuevos mecanismos y mejorar los que ya tienes. Los mecanismos se vuelven más fuertes con cada mejora. Al alcanzar cierto nivel, estos también obtienen efectos adicionales. El tipo y el nivel de los mecanismos disponibles en cada etapa dependen de lo avanzados que sean su de los mecanismos fuera de ella. Tower Defense Un máximo de dos jugadores pueden desafiar la etapa juntos. Al comenzar el desafío en el modo multijugador, el límite de mecanismos que se pueden construir se comparte entre los dos jugadores. ¡Mola! ¡Me gusta! Me gusta mucho esto, ¿eh? Los puntos... Uy, qué complicado es mover esto con el stick, por cierto. Los puntos se obtienen de forma individual. Tras acceder al tablero, construye mecanismos de todo tipo en los lugares designados. Para construir mecanismos, necesitas gastar puntos mágicos que se obtienen derrotando monstruos en las etapas. Tower Defense Algunos mecanismos se pueden girar para ajustarse al área a cubrir. Destruir mecanismos ya construidos devuelve parte de los puntos mágicos. Al comienzo de cada etapa, y tras derrotar a un número determinado de monstruos, puedes seleccionar un arte arcano. Algunos de ellos fortalecen tus mecanismos, otros los refuerzan aún más, pero también provocan terribles efectos secundarios. Elige con cuidado. Uy. Vamos, que alguno puede ser que me dé un ataque brutal, pero el enemigo se mueva más rápido, por ejemplo. Para obtener la victoria, tienes que derrotar continuamente a todos los monstruos para impedir que escapen. El personaje no puede infligir daño a los enemigos, ni obtiene energía elemental. Así que... debes utilizar estratégicamente el entorno y los mecanismos de la etapa para superar estos desafíos. Si ganas, obtendrás fichas mágicas que sirven para fortalecer tus mecanismos. ¡Mola! En el modo multijugador de la arena mecánica, el límite de mecanismos que se puede construir se comparte entre los jugadores. Los puntos se obtienen de forma individual. A ver los mecanismos. Marea baja, chispa, hielo quebradizo, relámpago, recuperación tipo 1, ráfaga, arco al arco, deseo, mina emboscadora y portal de las maravillas. Dispara agua a los enemigos. Bombas incendiarias. Claro, cada uno es un elemento diferente. Supongo que aquí también las reacciones elementales van a tener un papel importante. El ataque básico, su alcance, el intervalo entre ataques básicos... Lo que conseguimos al ir mejorando los niveles... Inflige daño hidro y moja a los enemigos. Daño piro... Daño crío... Y daño electro. Al derrotar a un monstruo en una pequeña área a su alrededor, este mecanismo de recuperación genera una cantidad adicional de puntos mágicos. Vale. Y este está bloqueado. Al colocarlo, se puede girar en el menú de construcción para atacar de distintas direcciones. Al atacar, realiza un ataque elemental ánimo que empuja hacia atrás a los enemigos. Vamos a hacer la etapa de prueba. Asimismo. Total, no podemos hacerles daño. Vale. Me pregunto si el mapa en el que vamos a jugar será siempre el mismo, o si habrá unos cuantos que irán rotando de alguna manera. Vale. Mantén pulsado el B para abrir el menú y ver las características de la etapa. Tipos de enemigos. Elichurl de nivel 11. A ver. Aprovecha el agujero que hay en el medio de esta etapa para lidiar con los monstruos de forma más efectiva. O sea, van a venir de los dos lados morados y tienen que entrar en el azul. Mecanismos y su precio. Addercano y desafíos. Completar la etapa. ¡Uh, cuántas cosas! Vale. Cuestión. No puedes cavar más de 30. Sí, son los dos caminos que hay. Activar corriente de viento. Interesante. Cuesta 40 puntos. Construir. ¿Sabéis qué? Más en construirlo aquí, que está muy cerca ya de la llegada. Vamos a empezar construyendo aquí. Para irlos dañando un poquito. Vamos a hacer una cosa. Empecemos con una de agua y una de hielo. Para intentar que cuantos más enemigos se hagan dañados de la misma, ¿sabéis? Para el electrocargado. Van a hacerme falta más. Esto no va a ser suficiente. Esto no va a ser suficiente. Bueno. Vamos a poner aquí en el centro de una recuperación. Ya me arrepentiré. Muy poco daño de aquí, ¿eh? ¡Muy poco daño de aquí! Vamos a poner más. De hecho, he dado toda la vuelta larga. ¡Hurri! Vale. Con esto sí que vamos a poder derrotarles, pero... Dios, has tardado una eternidad en disparar, ¿eh? ¿De verdad? No puede ser, tío. Pero... ¿Quieres darles? Pues nada. Fracaso absoluto. No sabía exactamente cuán grande era el arco de ataque de estas cosas. Y es muy pequeñito. Muy, muy pequeño. Bueno. Se me han escapado cinco. ¿Qué le vamos a hacer? Ya lo mejoraremos. A ver. Arte arcano. El coste en puntos mágicos de los mecanismos mágicos disminuye un 20%. Destruir mecanismos. Devuelve un 50% adicional de puntos. 250 puntos. ¡Oh! Pero claro, no nos da ninguna mejora en largo plazo. Suspiro. El alcance de los electro. Y la maestría elemental. ¡Oh! Se ha pasado el tiempo, no me digas. Bueno. No me había fijado en que había tiempo límite. Vamos a hacer una cosa. Sí, sí. Que empiece ya. Claro. Es que no tengo para construir nada. Esto va a ser un problema. Porque si antes han pasado, ahora también pueden hacerlo. Igual si coloco aquí en el centro uno de hielo. No será del todo mala idea. Para que se queden quietos y ponernos de agua allí. Ostras, tú. El de fuego ataca es súper lejos, ¿no? Sí, sí, sí. El de fuego es worth it. A ver, ataca súper lento. Y falla más que una escopeta de feria, por cierto. Pero... Explosiones. Que se replique. Que se replique todo lo posible. ¿En serio? ¿Vais a pasar por ahí? ¿Me la vais a hacer? Bueno. He hecho bien con el de agua, que ataca rápido. Aunque tenga un radio muy pequeño. ¡Quiero colocar aquí el de hielo, por Dios! Quiero comprobar cómo funciona. Vale. De hidro, tiempo de espera, las funciones interactivas. Esto sería buenísimo, pero no tengo para comprarlo. De hecho no tengo para comprar ninguno. Esto tengo que pensarlo muchísimo mejor. Bueno. ¡Empecé! Dios, como corres a Machur, ¿no? Bueno, me vais a congelar un poquito. Y tampoco. Menos mal. Menos mal, ¿eh? Voy a poner aquí uno de agua. Aunque el de hielo ataca súper lento, tío. Se atacará un poquito más rápido. ¡Wow! ¡Buenísima! Era justo el efecto que quería con las de fuego y las de electricidad. Que todo estallara. Dios, fallan un montón, tío. Vale. Por aquí creo que ya llevaban con agua aplicada. Se está escapando uno. ¡Full vida! Voy a poner por aquí. Sí, aquí quizás sea un buen sitio. Vale. No, no voy a poner esto. Vamos a mirar qué puedo pillar de artes arcanos. ¡Ah! Ya he terminado, es verdad. Vale. Para los artes arcanos más vale guardar un montón de puntos, ¿eh? No basta con guardarte 80 o 90. Necesitas el orden de 100 o más. A menos para los más interesantes. Vale. Ahora si elijo esto, supongo que tendré o un jugador o multijugador, ¿no? Consume una linterna. Y tengo dos. Dificultad. ¡Oh, Dios mío! Vale. Tiene sentido. Esto a medida que vayamos mejorando nuestras torretas, por así decir, podremos optar a mayor dificultad. ¡Sí! ¡Tenemos diferentes mapas! No sabéis los viciotes que me pego yo a los Tower Defense. ¡Me encantan estos modos! ¿Puedo mejorar alguno? No, como he hecho la de prueba, no he conseguido nada. Vale. ¡La arena mecánica! Pues voy a jugarme unas partidas ahora fuera de cámara. Voy a ir aprendiendo. Voy a esperar también a que Spins alcance este punto. Y jugaremos en un episodio. Un episodio seguramente cortito, en el que juguemos unas cuantas partidas. En diferentes mapas. Comentadme. Comentadme a vosotros qué torretas os suelen funcionar mejor. ¿Cuáles preferís? ¿Qué reacciones elementales creéis que son las más eficientes aquí? Si ha sido un episodio más de hablar que de acción. Pero estoy contento, estoy contento. Me gusta mucho este festival. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego!